El Centro Interactivo ha preparado un taller de electrónica y fact-checking en el marco de la edición número 31 de la Conferencia por el Día Mundial de la Libertad de Presa que se celebrará en Chile este año entre los días 2 y 4 de mayo, que estará liderado por la UNESCO y el Gobierno de Chile. Únete al equipo MIM para entrenarte en el descubrimiento de las fake news con el gatito chillador, una herramienta electrónica interactiva que te permitirá señalar la veracidad o falsedad de las noticias. Si tienes entre 12 y 17 años, corre a inscribirte, los grupos son limitados. Tienes más información en la caja de descripción.